El tiempo del PPD, ofrezco la palabra, diputada Maricelda Santibáñez. Muchas gracias, presidente. A los valientes que estuvimos en Venezuela, que desde mi ciclo fuimos solamente tres, porque si ustedes dicen que hay tanta crisis y dictadura, tendrían que tener la voluntad de estar presentes ahí en las calles. Si son tan generosos, deberían estar presentes ahí en las calles. Páleses su el pasaje, si usted tiene un sueldo suficiente va a pagárselo porque yo me lo pagué yo. Para que usted lo sepa. Ahí en Venezuela, 30 millones de habitantes, 20 millones habilitados para votar, 9 millones votaron. En la última elección, Nicolás Maduro ganó con un 67%, si les parece que son cifras, son reales. Poco más de 6 millones de votos. En Chile, 17 millones de habitantes, 14 millones de habilitados para votar, 7 votaron. El presidente de la República, el señor Sebastián Piñera, ganó con un 54%, 3.700.000 votos. ¿Queremos quitarle esta legitimidad a las elecciones venezolanas? ¿No hay democracia en Venezuela? ¿No hay democracia en Venezuela? Hay dictadura, suena muy bonito en la boca de ustedes la palabra dictadura. No la escuché nunca con tanta fuerza. Nunca con tanta fuerza. Quiero decir que no solo son los taxistas los que están acá. Mi jefa de gabinete es venezolana y lo hace con un profesionalismo único. Así hay que darle la mano. Yo quiero pedir en esta sesión especial que exista, que exista, que exista un embajador porque es necesario. Si aquí creemos que el pueblo venezolano necesita ayuda, apoyo, porque efectivamente, como diputado de la República no podría negar que hay una crisis económica. Sería una estupidez de mi parte. Pero caminé libremente por las calles y entré a los colegios que quise entrar a ver cómo eran las votaciones. Y estuve frente al señor Zapatero cómo validó estas votaciones. Me parece que es de un cinimo enorme en este hemiciclo cómo se llenan la boca los que no estuvieron ahí presentes. Valoro los que sí estuvimos. Valoro al alcalde Jaue, valoro a mi compañera Claudia Mix, que no está presente acá, al señor Ibáñez, que está ahí atrás, y aquí al senador Navarro, que está presente conmigo. Porque pudimos ser parte y somos valientes y ahí estuvimos. Y hablamos con convicción. Y yo tengo una sola camiseta puesta, señor presidente. La de mi país, llamado Chile. No me pongo ni la de Maduro ni la de Chávez. Pero estoy siempre al lado de un pueblo, al lado de un país latinoamericano, porque soy una hermana latinoamericana. Muchas gracias. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada. En el tiempo de Evópolis ofrezco la palabra. En el tiempo de Evópolis ofrezco la palabra. Diputado, señor...